PILATES DE CAMA Ahora que si eres un deportista y has sufrido alguna lesión muscular, los pilates de camas son una excelente opción para rehabilitar tu cuerpo y mantenerte saludable. Como en pilates de camas trabajas solo a nivel muscular, no trabajas a nivel de grasa, no bajas de peso. De hecho hay gente que puede aumentar de peso porque estás trabajando con tu músculo y el músculo pesa mucho más que la grasa. Entonces esto ayuda a tonificar el músculo y a reducir medidas, pero no a bajar de peso. En pilates de camas se trabaja cada músculo por separado. Nosotros damos clases a partir de los 12 años. De menos edad necesitas ser una persona muy alta para que quepa en la cama y lo puede hacer cualquier persona, anciano, niño, joven, hombres, mujeres, cualquier persona. Recuerda, lo importante es mantenerte siempre en forma para verte y sentirte bien. Recurre a este tipo de técnicas para lograrlo y convídanos siempre con una buena alimentación. Pues mira, definitivamente en mi elasticidad porque yo la verdad en cuanto a elasticidad no tenía nada y pues va incrementando. También sientes ya que los músculos te empiezan a marcar, estás más fuerte y todo y la verdad como que te sientes más sana y a la vez más contenta contigo mismo y con tu cuerpo. Así que ya lo sabes, los pilates de cama son una excelente opción para tu entrenamiento físico y para tener una figura envidiable. ¡Gracias!